Shrek es una de las películas infantiles más reconocidas a nivel mundial, al contar con una increíble animación y trama que atraparon a su público, y como toda buena película cuenta con sus curiosidades. Hola amantes del cine, esto es Cine en Casa, hoy te traemos 42 curiosidades de las películas de Shrek. Comencemos. Número 1. La animación de Shrek requirió mucho trabajo. Por ejemplo, uno de los animadores cedió una ducha de barro como Shrek para que pudieran ver cómo resbalaba el lodo sobre el cuerpo. Número 2. Otra de las partes difíciles de animar fue el pelaje de burro. Por eso, contrataron a un equipo de efectos visuales para conseguir que el pelo del burro fuera lo más real posible y tuviera movimiento propio. Lo mismo sucedió con elementos como el fuego y expresiones faciales. Número 3. Tal parece que el nombre Shrek proviene de la palabra alemana Shrek, que significa miedo o terror. Y no, no hace referencia al apellido del actor Max Shrek, que interpretó a Nosferatu. Número 4. En Yiddish, lengua judía internacional, Shrek significa horrible o terrible. Número 5. La escena en la que la princesa Fiona se defiende de los extraños mosqueteros del bosque situándose en medio de dos, saltando, manejando el tiempo y pateándolo simultáneamente mientras la toma gira a su alrededor, está inspirada en The Matrix. Número 6. Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy nunca se juntaron. Cada uno grabó su sección por separado. Número 7. Se dice que el personaje del perverso Lord Farquad tiene los rasgos de Michael Eisner, directivo de Disney, empresa rival de DreamWorks. Número 8. En la versión español-latino, todo el libreto fue adaptado por el cómico Eugenio Derbez, quien también hace de burro. Por eso es muy diferente si lo comparamos con las demás versiones. Número 9. Cuando se estrenó la película en México, el productor Jeffrey Kassenberg dijo que el doblaje de Shrek era la mejor adaptación que había escuchado en 25 años que llevaba trabajando en el cine. Número 10. El castillo de Lord Farquad es una parodia de los parques de atracciones Disney. Número 11. Lo más difícil es la animación facial. Admite Jeffrey Kassenberg, que en Shrek es 10 veces mejor que en Ants, hormigas producida hace 3 años. Número 12. Shrek es la primera película de animación digital protagonizada por humanos. Número 13. Los creativos de la PDI DreamWorks perfeccionaron los rostros digitales, otorgándoles una dimensión emocional de la que carecían hasta el momento. Número 14. Cuando el gato con botas bebe leche y dice odio los lunes, es en referencia a las historietas de Garfield. Número 15. Antonio Banderas comentó que su personaje del gato con botas tiene muchos rasgos en común no solo con el zorro, sino también con su personaje de la saga El Mariachi y también de la película El Guerrero Número 13. Número 16. Cuando Shrek entra en el castillo con la ayuda del muñeco gigante, al montarse en el caballo lo hace de la misma manera espectacular que el personaje de Legolas en las dos torres. Número 17. En el baile final, Gato imita la famosa escena de Flashdance, arrojándose agua sentado en una silla al tirar de una cadena, escena que también imitó Jennifer López en su video I am glad. Número 18. En el baile final, Pinocho se marca el famoso paso de baile de Michael Jackson, Moonwalk, con vueltas, patada y cogida en la entrepierna. Número 19. Hay claras alusiones a los escenarios del Señor de los Anillos. Cuando Shrek, Fiona y el burro abandonan la ciénaga, se ve un paisaje muy similar a la comarca, y la taberna en la que entra el rey a buscar los servicios del gato recuerda a la del pony pisador. Número 20. El movimiento de pelo que hace encantador al inicio de la película es muy parecido al que hace Lucy Liu en Los Ángeles de Charlie, o Los Ángeles de Charlie 2 al límite. Por cierto, si te está gustando el video no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y darle me gusta a este video. Continuamos. Número 21. Antonio Banderas realizó la adaptación de la voz del gato con botas en tres versiones, inglés, español de España y español latino. Número 22. Hay una escena donde todos los personajes están cantando en un escenario, y al finalizar la canción, saltan y se quedan congelados en el aire, igual que en la película Escuela de Rock, protagonizada por Jack Black. Número 23. Originalmente el acento del gato con botas era francés, pero se le hacía un poco difícil a Banderas este acento, y propuso el acento español para este personaje. Número 24. La idea de incluir la canción Living la Vida Loca fue por la alta influencia latina de esta versión de Shrek, y fue idea de Banderas y Morphe. Número 25. Para el pelo de los personajes, utilizaron el sistema Peluca, que permite animar el pelo combinando los movimientos dinámicos y el control manual generado por los animadores. Número 26. En la película usaron los megacontroles, que permiten darle a los rostros de los personajes expresiones muy complejas y sutiles. En la cara de Shrek hay 218 músculos. Número 27. Para la iluminación de la película, utilizaron el scattering, subsuperficial, que permite darle una translucidez natural a la piel de los personajes, para que no parezca de plástico o de metal. Número 28. En la película se utiliza por primera vez el DCC, el Dynamic Crowd Character, una técnica que permite dotar de más individualidad a los diferentes personajes que componen grandes multitudes. Se puede hacer que miren a puntos diferentes, así como también ajustar la posición de sus pies y su orientación. Número 29. La caótica presentación de los personajes en la primera escena familiar sucede como en The Rocky Horror Picture Show. Número 30. En la pared de la habitación de la princesa Fiona, hay un póster de un tal Sir Justin, con un gran parecido con Justin Timberlake, ex novio de Cameron Díaz. Número 31. En la retransmisión de la llegada de invitados a la fiesta real, se hace referencia a Absolutely Fabulous, la serie que escribe y protagoniza a Jennifer Saunders, que dobla a el Hada Madrina. Número 32. También hay guiños a películas como Arma Letal, This Is Spinal Tap, Sillas de Montar Calientes, La Ingenua Explosiva, Cabaret, E.T. el Extraterrestre, La Máscara del Zorro, La Serie Seinfeld. Número 33. El hombre galleta enorme es similar al muñeco gigante de los cazafantasmas. Número 34. Pinocho se introduce en la cámara de los elixires mágicos de la misma manera que Tom Cruise en Misión Imposible. Número 35. El gato con botas surge del vientre de Shrek a la manera de Alien y recupera su sombrero en Extremo como Indiana Jones. Número 36. Hay guiños a otras películas como El beso de Burt Lancaster y Deborah Kerr en De Aquí a la Eternidad y el de Kirsten Dunst y Tobey Maguire en Spider-Man. Número 37. En Muy Muy Lejano viven famosos como Blancanieves o Cenicienta. Número 38. En Muy Muy Lejano hay un letrero enorme que indica el nombre del lugar como el de Hollywood que preside las Jolinas de Los Ángeles. Número 39. Andrew Addison dice, Queríamos que Muy Muy Lejano fuera la antítesis del mundo de Shrek, que es alguien que no se preocupa por su imagen y vive a su modo. ¿Y qué es lo opuesto de eso? Beverly Hills, el símbolo de estar pendiente de tu imagen, de tu estatus, nos pareció divertido colocar a Shrek en un entorno tan incompatible como su forma de ser. Número 40. Hacen pequeñas bromas a Disney como cuando una ola trae una sirenita a la playa donde se abrazan Shrek y Fiona, y ésta devuelve a la sirenita al agua de una patada. Por otro lado, en uno de los musicales del Hada Madrina podemos ver al candelabro y el reloj de la Bella y la Bestia. Número 41. En el prólogo de La Luna de Miel podemos ver a Hansel, Campanita y Caperucita Roja. En la película podemos ver a dos árboles parlanchines de El Mago de Oz. Número 42. Como último dato, debo decirte que se han creado aproximadamente 10 veces más vestuarios para Shrek III que en la película original. El vestuario es complicado de recrear en animación. Además, tiene mayores dificultades ya que en la edad media la ropa se hacía con telas pesadas e incluía pliegues muy voluminosos. Es así como hemos llegado al final de este video. Si te gustó, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!